Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero es prohibida, ¿por qué yo tan pobre nací? ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir. Si quiero dar mi amor, ¿por qué? Pregunto Dios, me niegan el derecho a ser feliz. La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón. Yo que por amor doy hasta mi vida, hoy solo me toca sufrir. Tengo una pasión, pero es prohibida, ¿por qué yo tan pobre nací? ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir. Si quiero dar mi amor, ¿por qué? Pregunto Dios, me niegan el derecho a ser feliz. La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver. Ella vive en la riqueza y yo en la pobreza y no puede ser. Ella dice que me ama, pero que sus padres no quieren nuestra unión. Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón. Dicen que no valgo nada, que un muchacho pobre no tiene corazón.